...NPI, aquí la presencia del abogado, historiador Eduardo Nakayama, hoy es el protagonista político, por lo menos en uno de los sucesos más comentados y que hay que decir es tendencia a esta altura de este día frío, en este invierno que estamos teniendo. Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación porque supongo yo que ya están en muchas reuniones acá, nosotros creemos que hayas venido, es porque hay algún mensaje que querías dar después de lo que ocurrió el día de hoy, por lo menos algo más de lo que ya dijiste después de la reunión en donde García dispone que se baja la candidatura y creo que en el mismo episodio, hoy el señor Galeano... La semana pasada. Ya la semana pasada, pero hoy estuvo presente también en la... No, no estuvo. Ya no estuvo. ¿Qué tal Eduardo? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Oscar, Menchi, Fito? Un gusto estar aquí con ustedes en los estudios de Radio Monumental y con NPI. Y muchas cosas realmente para comentar, un día histórico, un día cargado de emociones también, porque pienso que va a quedar marcado en la mente de la gente lo que fue esta jornada donde finalmente cerramos, como decías bien Oscar, con gran parte de la oposición, un frente que va a ganar las próximas elecciones en octubre. Va a ganar y va a llegar para transformar para bien esta ciudad. Tenemos que empezar por algún lugar y pensamos que empezar por la ciudad de Asunción es lo mejor que podemos hacer. Tenemos que reordenar las finanzas, tenemos que hacer una cantidad de cosas que no se han hecho durante décadas en esta ciudad. hermosa, pero tan maltratada. ¿De dónde viene esa certeza con la que te presentas ahora que vas a decir, vamos a ganar las elecciones? Vamos a ganar, Menchi, porque estamos teniendo también mediciones, estamos acompañando esto. Y el equipo técnico que está trabajando en esta campaña y que ha trabajado también en campañas anteriores donde veníamos ya instalando la figura, la candidatura, y que en esta oportunidad se alinearon los astros, como se dice, como para que podamos presentar las propuestas, ir trabajando con los distintos partidos y movimientos, a los efectos de consensuar los programas, porque más que un acuerdo electoral, que es lo que generalmente precede a este tipo de acuerdos, nosotros hemos priorizado un acuerdo programático donde nosotros mismos hemos propuesto que se ponga un freno a la contratación masiva de funcionarios. Hemos puesto un plan de cómo hacer para ir reduciendo, incluso dentro del marco legal, sin faltar las leyes laborales, ni mucho menos, y sobre todo reprogramando todo el presupuesto que hoy día en gran medida va destinado a gastos corrientes. ¿Ese paso puede ser antiboto? Mira... El hablar de eso. Yo particularmente creo, Oscar, que el voto... Hay un voto, lógicamente, dentro de la municipalidad que vota un voto duro, te voy a decir, tanto de un partido como de otro, ¿verdad? Porque hay voto duro colorado, hay voto duro liberal también. Y hay planillerismo de ambos colores también. O sea, así es. Esa es la verdad. Y nosotros hemos prometido durante toda la campaña que cuando lleguemos nosotros no íbamos a mirar en colores para tomar las decisiones que se tienen que tomar. ¿Sobre qué base, entonces? La base tiene que ser sobre el que cumple funciones y el que no cumple funciones. El que no cumple funciones se tiene que ir a su casa. Así de sencillo. ¿Y cómo se va a saber qué está haciendo? Porque recién a partir de allí nosotros vamos a poder hacer los controles que hasta hoy, por desidia, no se hacen. Nunca se hicieron. O sea, se hizo en Ciudad del Este, ¿eh? O sea, envió la administración Ciudad del Este y resulta que habían 45 personas en una oficina de 4x4. Que no hacían nada. De hecho, le dan una planilla que ellos mismos firmaban y mensualmente le envían supuestamente con asistencia. El ejemplo de Fito ya fue en el ejercicio del poder. Claro, ¿no? Claro. Por supuesto. Antes era imposible. Imposible saber. Por eso, sí. O sea, ustedes parten de sí. Si la ciudadanía de Asunción quiere que haya cambios en este sentido, primero tiene que dar poder. Claro. Y a esperar el resultado. Sí, totalmente. Y ¿cómo me garantiza Eduardo Nakayama que eso va a ocurrir? ¿Por qué? Porque después me hace acordar siempre de esa anécdota del que se bajó al infierno y había tantos los perros, gol y compañía. Se fue y se aburrió muchísimo sobre unas cuantas nubes, toda tranquilidad, solcito, todo. Cuando hubo un infierno, le dice, ¿dónde están todos los perros? No, pues estábamos ni en campaña, ahora ya ganamos. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo le convences a la gente? Bueno, yo, Oscar, tengo una trayectoria de más de 20 años en el sector privado donde siempre he tenido la responsabilidad de optimizar los recursos. O sea, yo no es que no conozco administración ni mucho menos al contrario. Siempre he estado como ejecutivo del sector. Y nosotros en el sector privado sabemos que si una cosa no funciona, tenés que cerrar la persiana y descarta a otra cosa. Así de sencillo y de duro es. Vos tenés que ver, vos no vas a tener funcionarios que no estén trabajando, no podés tener, porque sencillamente eso te lleva a todo el presupuesto. Y no queda nada de utilidad y al cabo de un tiempo eso se convierte en un arma que apunta contra el mismo funcionario. Y eso está empezando a ocurrir en la municipalidad porque empezaron los presupuestos deficitarios, empezaron los endeudamientos multimillonarios a altas tasas de interés para financiar un monstruo que no conoce de... de saciarse, claro, no se sacia. Y el modelo actual, lo único que puede atraer, si es que sigue, es que el que llegue va a llegar con más deudas políticas que le van a obligar a contratar más gente para alimentar su clientela. A propósito, ¿con qué deudas políticas llegas vos, Eduardo? Porque ese es un poco, digamos, el pensamiento que tiene la mayoría, que bueno, para llegar a un lugar así uno tiene que comprometerse con distintos sectores y después empiezan a pasarte las facturas correspondientes. Y tenés que pagar. Por suerte, y eso va también de la mano a lo que pregunta Menchi con lo que vos preguntaste, Oscar, nuestras únicas deudas son las que tenemos con la ciudadanía y con los partidos con quienes hemos firmado los acuerdos programáticos. Esa es la mayor garantía de que la gestión se va a transparentar y que se tiene que llevar adelante. ¿Y qué deudas hay con Patria Querida, por ejemplo? Y está firmado el acuerdo programático. ¿Qué dice? ¿Algún eje particular? Claro, dice que se tiene que transparentar, dice que se tiene que digitalizar, dice que se tiene que optimizar todo lo que es los mercados y demás. O sea, tenemos una cantidad de cosas. Fíjate que con Patria Querida creo que es un acuerdo de dos páginas. Con el Encuentro Nacional, con el Encuentro Ciudadano, es un documento que tiene seis páginas, pero en ambos se prioriza la transparencia y la desburocratización, porque la burocracia es la principal fuente de corrupción. Cuanto más pasos vos le colocás al contribuyente, ese contribuyente se ve obligado en un momento dado a buscar un gestor que le solucione las cosas. El problema. ¿Viste cuando vos estabas formando la fila y te dice, compre el papel sellado, compre la estampilla? Sí, la estampilla. Nos decía una persona que tardó exactamente una hora, cuatro horas en total, para hacer el trámite de habilitación del vehículo, ¿verdad? Y para comprar la estampilla, 40 minutos. Tiene que hacer identidad electrónica en Asunción. Claro, es lo que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Y eso te va a dar una mejor trazabilidad de lo que se hace. Hoy día... Yo nunca entendí por qué la municipalidad... Disculpame que te interrumpa, sí, pero nunca entendí por qué las municipalidades no tienen un sistema como el de los bancos, que vos llegás, ponés tu número de cédula, qué servicio necesitas, y te atiende una persona. Y esa persona, en un puesto, hace todo lo que necesita, como se hacen identificaciones. Totalmente. Vos tenés que hacer 14 filas para poder terminar un trámite. Dicen, tenés que subir al tercer piso, después de bajar a tal, después tenés que ir a formar fila. Hay gente de la tercera edad. O sea, es una vergüenza como se le trata al contribuyente. Y nosotros planteamos, además de esa desburocratización, la descentralización de la municipalidad. No puede ser que para perforar tu registro tenga que ir ahí. Que tenga que ir ahí. ¿Por qué no le pones a la gente que vivía en Trinidad un centro municipal? Que existen, de hecho. Que existen, pero que solamente para cobro. Pero vos podés darle mayor autonomía. Es más, a los funcionarios que son... No va a ser más burocracia eso y más funcionarios. No, fíjate, Oscar, lo que nosotros queremos plantear. Hay funcionarios que son de Trinidad y se les obliga a venir hasta el Palacete. ¿Por qué al funcionario que es de Trinidad no le deja en Trinidad? Que se vaya caminando a su trabajo. O que le queda más cerca. Le queda cinco minutos. Le queda cerca del colegio de los chicos. El funcionario te va a venir a agradecer de que vos le hagas trabajar cerca de su casa. La propuesta de la alcaldesa a París, que estaba luchando por su reelección, puso como meta París en 15 minutos. Es decir, la calidad de vida hoy también está marcada por el tiempo. No, ¿verdad? Es cuánto tiempo te tardas vos en venir a tu trabajo, a hacer las cosas. Y entonces nosotros vamos a replantear esa reorganización. Y que la gente que vive en Ceballos Cue, por decirte así, que es de Ceballos Cue, coloquemos allí un centro municipal y que trabajen los que son de Ceballos Cue. Y allí ponemos todos los servicios. Vos podés sacar tu registro ahí, podés perforar tu registro, podés pagar tu impuesto inmobiliario, podés presentar planos. Y los planos ya en digital nomás, PDF directamente. ¿Los recursos humanos de dónde van a salir? ¿De la zona digital? No, los que ya están en la municipalidad. Los que ya están, viven en distintos barrios de Asunción. Solo que en vez de llevarlos al Palacete, que trabajen en la zona de donde son. No es que vamos a contratar. Sin agregar a nadie. Ya sé. Relocalizás. Sí, pero si ese funcionario tampoco vive en Ceballos Cue. Anda y por y beben los funcionarios municipales. Claro que hay todo. Hay 14 mil funcionarios, tiene que haber de todos los barrios. Seguro que de todos los barrios de Asunción hay funcionarios. Castuete y estos patas de Tanzania entero. Eduardo, de verdad, ¿cuánto? Hay un número de funcionarios, porque cuando le preguntábamos, cuando estábamos antes de las internas, a todos los candidatos, precandidatos, le preguntábamos cuántos funcionarios tienen la municipalidad. Nunca hubo una cifra que coincidiera con la del otro. Y eso se debe también, Oscar Menchifito, a que existe una cantidad de funcionarios nombrados. Existe otra cantidad de funcionarios pagados por la municipalidad, pero que están comisionados a otros entes. Y hay otra cantidad que están contratados. Y después están los planilleros, los jornaleros. O sea, es un desastre. Es así como vos decís, Oscar. Al llegar, nosotros recién vamos a poder destapar la olla y ver qué hay en realidad adentro. Podemos nosotros poner un número estimativo, que es entre 8.000 y 9.000 funcionarios aproximadamente. Por ahí es. Un predecesor de quien sea el candidato, de quien sea electo, pensó lo mismo, Ferreiro. Y sin embargo cayó prisionero otra vez de un grupo ahí que le condicionaba todo porque no le aprobaban el presupuesto. Entonces tenían los votos suficientes para parar todo. ¿Cómo se pelea contra...? Y ahí, como dijiste, no hay un solo color. Y no hay... Es solamente bicolor también. Sí, multicolores. Por eso digo, ¿cómo hacer eso? Bueno, es el principal desafío, Oscar, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que llegar con la suficiente fuerza ciudadana para que los cambios que nosotros proponemos sean defendidos por la ciudadanía. El caso de Miguel Prieto, que mencionó Fito, justamente tuvo el acompañamiento de la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Se traslada la presión a quien está resistiendo al cambio. Cuando vos mostrás una buena voluntad y decís nosotros queremos simplificar acá los procesos y en vez de que vos hagas y pierdas cuatro horas, esto va a ser digital y va a serlo de una forma. Este nuevo manual que vamos a tener. Y lo que es vivienda unifamiliar, por decirte, vos ya no tenés que irte con plano con esto o aquello. Simplemente declaración jurada del profesional, arquitecto, ingeniero... Eso requiere también de una capacidad de confrontación, Eduardo. Claro. No es la mera intención de hacer bien las cosas la que te lleva a conseguir el objetivo, porque ahí tenés que confrontar con todo el poder establecido. Fito, yo siempre pensé, dije yo, a ver, huelga. Sí, no, tenés que elegir tu batalla, no hay vuelta. Pero yo quiero poner un ejemplo. Concluyo, Omar. ¿Cómo soportar eso? Tenés mil, dos mil personas ahí, frente a la municipalidad, con una huelga disconforme con la disposición que estás tomando suponiendo que seas el intendente cualquiera, el que venga ahora, y decir, yo voy a ser también. Y tener una huelga ahí. Reloj biométrico nomás. Te paraliza el tránsito, un quilombo. La gente dice, puta, mira, ni siquiera puedo pasar enfrente, no podemos transitar. ¿Me explico? Lo que pasa, Oscar, que son dos cosas, ¿verdad? Por una parte, que uno tampoco tiene la necesidad de confrontar y pelearse con todo el mundo para conseguir cosas. O sea, nosotros acá hasta ahora no nos hemos peleado con nadie. Y sin embargo, estamos en una posición ya bastante auspiciosa para poder ganar en octubre. No nos hemos peleado con nadie. No fue necesario que nos peleemos con nadie. No hemos hablado mal de nadie. No hemos despilfarrado dinero. No hemos ensuciado la ciudad. No hemos hecho nada de eso. Y sin embargo, hemos conseguido avanzar bastante. Yo creo que la negociación y el diálogo siempre tiene que preceder a cualquier cambio. ¿Hasta dónde? Vamos a presentarnos a hablar. Ahora, cuando se presenta una cuestión ya irreconciliable, uno también tiene que tener liderazgo suficiente para poder llevar adelante ese proceso de cambio. A pesar de la oposición. A pesar de la oposición. Yo creo que ahí es donde interviene esto que decía Eduardo, que es el apoyo ciudadano. Y esa es la gran diferencia. Y yo quería poner el ejemplo de algo que le pasó a Carlos Filizola cuando fue electo intendente, que venía con una fuerza descomunal, porque además era la primera vez que se elegía un intendente, que los ciudadanos elegíamos la autoridad. Y no, era precisamente de un partido tradicional. Él tenía una fuerza monstruosa, enorme, pero se quedó encerrado en esa maquinaria de impedir que era el municipio. Y recuerdo haber hablado con él, en ese entonces hablábamos mucho con Carlos. Y le decíamos, salís, amigo, pedile a la gente que te votó que te apoyen estas decisiones que vos estás tomando, que son, en definitiva, que van a favorecer a la ciudadanía. Pero ahí es donde vos tenés, y te voy a decir algo que probablemente no te guste, ahí es donde vos tenés el oficio de poder de los colorados. Porque no lo hizo Filizola, no lo hizo Lugo, no lo hizo Mario Ferreiro. Pero alguien lo va a tener que hacer, porque si no, Fito, nunca va a cambiar nada. Porque esa capacidad de confrontar y decir, vamos a tomar esta decisión y vamos a seguir firme con esta decisión y vamos a movilizar a la ciudadanía, es muy difícil. No es fácil tomar esa decisión. Totalmente. Y ahí está el desafío, Fito. Nosotros si queremos continuar igual, ya sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, no hay nada que discutir, ¿verdad? Y lo otro, Oscar, que me parece muy importante, es el desafío de poder hacer las cosas. Si nosotros pensamos que no se puede cambiar esto, ¿para qué no presentamos? ¿En cuánto tiempo se puede ya empezar a notar? Suponiendo que, bueno, termina siendo electo y empieza en ese proceso de desburocratización que tantas penurias traen a los contribuyentes. ¿En cuánto tiempo se puede ver, notar, sentir un cambio en el municipio de Asunción? Mira, nosotros de acuerdo a lo que nos hablaban algunos especialistas sobre el tema informático, nos hablan de un desarrollo mínimo de seis meses, ¿verdad? Mínimo. Ahora, nosotros podemos empezar a desburocratizar algunos procesos como el tema de patentes rodados, por ejemplo, o la perforación del registro y demás, y descentralizar. Eso se puede hacer en un periodo más rápido. En dos o tres meses uno ya puede tener... En los primeros cien días. Teracho. No, es complicado, ¿verdad? Porque vamos a luchar contra un monstruo. Y digo más, todos los problemas que tenemos acarregando de décadas no vamos a solucionar tampoco en una gestión, ni siquiera en dos. Hay que aclarar eso, ¿verdad? O sea, esto por arte de magia no se soluciona el problema de Asunción. Tenemos una cobertura, imagínate en todo este tiempo, apenas 22% de desagüe pluvial. Desde que empezó Asunción hasta ahora, 22%. Entonces, para llegar a lo que falta, no podemos nosotros acelerar. Pretender hacerlo en cinco meses. Pero hay que empezar a hacer... ¿Lo incorporarías a Sebastián García como parte de tu gabinete? ¿Hay un acuerdo en ese sentido también o...? Mira, hoy hablamos con Sebastián justamente, el médico Eduardo. Yo estoy a disposición. Vamos a trabajar. El PC ya está por habilitar en breve, antes del inicio del periodo electoral que le escuché a Lugetich hablar. O sea que estamos con eso a full, ¿verdad? Vamos a trabajar con todos los que están integrando este gran acuerdo. También con la gente del Encuentro Ciudadano, con la gente de Pacha Querida, con todos vamos a trabajar para poder llevar adelante este proceso de transformación. Últimas preguntas. Joana. Hablé con ella el viernes. Estuvo en casa con su equipo político. Nos juntamos. Avanzamos bastante. Ella tiene ya una proforma de lo que nosotros proponemos para transparencia, para digitalización. ¿Coincidencia hay con ella? Tenemos muchas coincidencias, pero es una decisión que va a tomar ella con su equipo. Con Narvaja nosotros hablamos hace mucho tiempo. Después nos quedamos un poco trancados en la... ¿Y reconciliable o no? ¿O se puede viabilizar? No, nosotros no tenemos problema, ¿verdad? Pero nosotros creemos que ya hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Ahora va a depender de cada uno lo que quieran hacer, ¿verdad? O sea, hemos hablado nosotros con todos los sectores. ¿Nenecho Rodríguez? Y está ahí. No sé cómo está, pero espero que se mejore. Hoy decía Estela... Fuera de la ironía política que es importante también. Pero ¿cómo lo ves como adversario? Sí, perdón. No, porque hoy decía Estela Ruiz Díaz referente a Nenecho que desde el momento en que él es prácticamente apadrinado por Cartes pierde cierta autonomía, rebeldía, independencia que tenía dentro del Partido Colorado. No sé, le quiero preguntar. Yo sé que no es bueno que vos opines de Nenecho y compañía, pero ¿ustedes notaron alguna fluctuación en las intenciones de voto hacia Nenecho y hacia vos después de eso? Mira, nosotros tenemos un mecanismo de medición del crecimiento de nuestra candidatura y también de las menciones y todo lo que se hace en todos los medios. No solamente en Twitter es un poco más fácil porque tener la tendencia y demás, ¿verdad? Pero en otros medios... Que se instalan. Se instalan, ¿verdad? Pero es también una estrategia, ¿verdad? Sí, sí, es fácil. Es una herramienta. Porque eso se replica posteriormente en otros medios, principalmente WhatsApp. O sea, el screen y eso pasa, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuál es la estrategia que ellos están teniendo, pero yo respeto lo que va a ser su campaña y demás, ¿verdad? Sí. El voto Colorado, ¿qué es para vos? Para nosotros es muy importante que toda la ciudadanía apueste a un cambio. Nosotros estamos trabajando, yo converso con muchísimos amigos colorados y también se están poniendo en contacto con nosotros, gente de seccionales, gente de comisiones vecinales que se identifican totalmente con el Partido Colorado. ¿Afiliados incluso? No, muchísimos afiliados, pero dirigentes, Oscar. De seccionales, te estoy diciendo. Dirigentes del Partido Colorado se están acercando. Y están queriendo apostar al cambio. Y nosotros vamos a trabajar con ellos, vamos a acercarnos, vamos a llevarles nuestra propuesta. Porque acá nosotros tenemos que saber que todo proceso de cambio se tiene que hacer desde la ciudadanía. Y la ciudadanía incluye a todos los ciudadanos, sin distinción de color. Y con ellos vamos a cambiar la ciudad. Bueno, te agradecemos la posibilidad de esta primera, digamos, entrevista, que seguramente incluso te vamos a convocar a algún tipo de debate con los demás candidatos que se queden. Porque es así importante que la ciudadanía tenga una visión de lo que nos dicen, a qué se comprometen, y después cada uno toma la decisión que le parezca. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Muchas gracias a vos, Oscar Menchi. Gracias, Eduardo. Un gusto siempre estar aquí con ustedes. Igualmente.